Luz Bustillo. Ella es psicóloga y desde chica se ha sentido muy atraída por los libros. Le gusta mucho leer y adora mucho entrar a las librerías y buscar entre libros lo que sería su próxima lectura. Con la escritura se ha sentido también atraída desde chica. Recuerda escribir poemas cuando era adolescente y en la facultad este gusto por la escritura se vio algo atrapado por la urgencia de trabajos por entregar. Pero siempre disfrutó explayarse sobre aquellos ensayos que se lo permitían. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto de poder tenerte acá en el programa. Para mí también. Una primera experiencia y algo extraño estar de este lado. No, es una conversación entre amigas lectoras. Pensalo así, que fluya. Me encanta, sí, me encanta. Hoy venís a hablarnos de tu, sería tu primer libro, ¿no? ¿Ser consciente? Sí, sí. Es mi primer libro que fue, surgió de pandemia en realidad. Ajá. Y bueno, luego vino la pandemia y quedó estacionado por bastante tiempo hasta que lo fui retomando. Un poco la idea cuando apareció, la idea que fue apareciendo fue de poder transmitir a las personas lo que es parte del trabajo en consultorio, pero para que lo puedan hacer también en sus casas. Bien. Me gusta. Me gusta porque es un libro de autoyuda, de autoconocimiento. O sea, teniendo en cuenta que vos sos psicóloga, se nota que yo calculo, porque no lo he leído todavía, pero que tenés una forma distinta de escribirlo. Sí, un poco mi idea era cuando surgió en un principio, como bueno, la parte de la escritura siempre me gustó y tenía varios escritos hechos en computadora. Sí. Pero todos separados. Y por motivaciones personales y también de otras personas cercanas, empezó a tomar más forma la idea de unificarlas y poder estar compartiéndolas. Y cuando ya tomó todavía más forma la idea de publicar un libro, lo primero que pensé fue, no quiero que sea denso leerlo. No me gusta leer libros densos. Me pasó mucho en la facultad de leer libros que eran muy teóricos y con mucha carga, que solamente lo pueden entender personas determinadas. Y esto no, esto es para compartir, para que la persona, desde la comodidad de su casa, desde cualquier lugar, pueda estar leyéndolo y tomarse momentos para reflexionar y conectar con cuestiones personales profundas, que a veces pasan más desapercibidos, no le damos tiempo, y sacar del lugar del consultorio que se expanda hacia otros lugares también, de todo el trabajo personal. Me encanta. Me encanta porque en la gacetilla que me enviaron las chicas de Creativa, hay algo que me llamó mucho la atención, que es lo que decís en el último párrafo. Ser consciente no es un estar bien para siempre. Su esencia radica en la capacidad de estar en contacto con el momento presente, el aquí y ahora, para lograr detectar qué es lo que precisamos en cada momento particular y lograr el balance interno que nos es saludable a cada uno. Y para mí, que bueno, obviamente, no sé si todos los oyentes que me estarán escuchando van a terapia o tienen su psicólogo o terapeuta holístico, pero algo que a mí siempre me dijo mi psicóloga es que hay que tratar de estar justamente en un equilibrio. ¿Viste como la balanza de la justicia? ¿Viste como la balanza de la justicia? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que sucede con cada situación? Porque no todas las situaciones también requieren que respondamos de la misma manera. Tal cual. Y un poco la esencia de este libro, que para mí es como si cada capitulito tuviese como su propio espíritu, su propia energía, pero que unidos dan lugar como a un todo que trae mucho más sentido a la persona misma, mucho más sentido a la historia personal. Bueno, hay una propuesta de armar una línea histórica, marcando los eventos importantes de la vida, bueno, esto también de trabajar con lo que es el trabajo de equilibrista, de poder mantener el equilibrio en cada situación, de no resolver extremamente, salvo situaciones que requieran urgencia, pero no resolver extremamente. Para las personas que, bueno, que me conocen cuando yo arme el libro y lo publiqué, que me había puesto en contacto con la editorial de Tinta Libre, que es de Córdoba, fue todo online y pre-pandemia. También eso fue raro, para mí en ese momento ahora ya está como más, estamos más acostumbrados. Pero el poder compartir por fuera del consultorio, las personas que me conocen saben que yo trabajo así, pero empezar a compartirlo por fuera es sumamente rico. Y mi idea de hacerlo fue justamente que eso llegue a quien tenga que llegar en el momento oportuno para que elabore lo que tenga que elaborar. Y yo vuelvo a leer más veces al libro, y por ahí me sorprendo de cosas que escribía hace un tiempo y que previamente no sabía que había escrito. Y está bueno eso, releer lo que uno escribe, porque a veces a mí me pasa, y esto es con todos los libros, ya sea, yo estudio abogacía, así que te entiendo cuando decís de leer libros que... Sí, tal cual. Y después... ¿Qué harías o no? A medida que uno va creciendo, va teniendo otros conceptos, otras metáforas, otro sentido, los percibe de otra forma. A mí me pasa que yo siempre digo que el principito hay que leerlo, ya sea cuando sos niño, adolescente y adulto. Y cada vez que lo leas en esas distintas etapas, te va a dejar un mensaje distinto. Sí, tal cual. Por eso a veces las bibliotecas son tan personales, son tan grandes o como que tienen tanta variedad, pero después retomar un libro para volver a leerlo es encontrarse con otra cosa distinta que en ese momento no habíamos visto. Cada uno de nosotros. Vimos otra, y nos sirvió en ese momento eso. Y un poco mi idea con el libro es esto, de que lo leas y encuentres con lo que se tenga que encontrar en ese momento. Y si después de acá cuatro años retomaste por algo en particular, bueno, aparecerá otra cosa. Porque también pasaron muchas vivencias en el medio de esos cuatro años. Claro. Y contame, Luz, ¿vas a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la rural? Presencialmente, no. Seguramente va a haber ejemplar. Eso, quería llegar. Porque creo que, si mal no recuerdo, vi que está Tinta Libre con un stand. Sí, 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 la editorial sí. Y por eso, seguramente esté nuevamente en la Feria del Libro. Años anteriores he participado a través de los ejemplares. No he viajado a Buenos Aires. Bien. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentís en realidad? Porque sos escritora independiente. ¿O no? Sí. Sí. Cabe destacar que Tinta Libre tiene, igual que Duncan, tiene la posibilidad de contactarse con escritores para editarlos y publicarlos. Pero ser escritora independiente es un trabajo tremendo. O sea, sos logística, distribución, vendedor, escritor, publicista, marketing, de todo. Es todo. En un principio, cuando se me ocurrió la idea de hacer un libro, nunca había pensado todo lo que venía después de armar el libro. Y quizás, en parte, por eso también estuvo tanto tiempo con la pandemia como ahí estacionadito, y ahora lo reactivé más de poder compartirlo. A mí la parte de la escritura la tomo como si fuese un complemento de mi trabajo, que, bueno, mi trabajo fuerte es el consultorio de psicología. Entonces, esto es como un complemento y también es un gusto, porque disfruto de escribir. Lo que comparto lo hago con disfrute y con placer. La parte que viene después de la logística, de la distribución, de los contactos, y ahí ya no me es tan cómodo, pero me lo propongo como un desafío personal también. Como hacer algo que me sea distinto. Desde ese lugar es muy diferente. Está bien, está bueno. Bueno, se podría decir que María Luz Bustillo tiene como dos currículum que se complementan, psicóloga y escritora. Sí, podría decirlo. Psicóloga, escritora y lectora. Ahora sigo leyendo de todo. ¿Y cuál es tu lectura actual, si podés compartirla? Justamente hubo el nombre del principito y retomé hace tres días atrás un libro que lo tenía guardado, que se llama El joven príncipe, que no me acuerdo ahora el autor, que es el relato de alguien que se encuentra con el principito en la ruta, pero de adulto. Es un cuento de fantasía, pero retoma al principito, justamente. Desde una edición más adulta. Me gusta, ¿eh? No lo tenía ni visto ni escuchado. Yo lo encontré en una venta de libros usados y me atrajo, bueno, cuando lo leí, que habrá sido hace unos cuantos años atrás, me pareció súper interesante retomar cosas, como vos dijiste, no es lo mismo en un momento de la vida que en otro, y también con otra escritura distinta, pero retomando a este libro. Bueno, ahora estoy en un momento de necesitar leer cosas que me dispersen, más que de estar leyendo cosas más de psicología. Bueno, si querés te puedo sumar a mi club de lectura. Estamos leyendo con las lectoras Tiempo de Renacer de Cristina Pérez. Sí, sí, sí. Está bueno tomar la lectura como una vía de escape de lo cotidiano, del día a día, digamos. Yo lo tomo así, es terapéutico y es hermoso. A mí, en parte, en la relación con los libros, considero que es un reflejo y es un acompañar cada momento de la vida, cada situación. Más allá de que cada uno de nosotros tenemos preferencias por leer determinados géneros o determinados autores, nos agradan más que otros por la forma que escriben, pero también hay instancias o momentos de la vida en donde necesitamos conectar con determinada lectura. A veces pueden ser justamente lecturas de autoayuda, a veces no tiene que ser de autoayuda y tiene que ver con algo desde un lugar recreativo. Y sabiendo conectar con eso, ahí es donde está lo terapéutico. ¿De qué es lo que yo necesito en este momento? Claro. Sí, es re terapéutica. Yo uso mucho en los libros en el consultorio, prestándolos para poder trabajar temas también. Qué bueno, me gusta eso. Me gusta. Exacto. Me gusta, me gusta mucho. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, ya me comentaste de cómo llevas tu labor como escritora independiente. ¿Qué sería un día cotidiano siendo María Luz Bustillo? Un día cotidiano sería, bueno, levantarme, darle de comer a mis animales. Tengo bastantes mascotas y depende de los días. Bueno, son las actividades también que realizo. Por ahí si tengo más actividad de consultorio o no. Y muchas veces me gusta dejarme mañanas libres, si es posible, o tardes libres, justamente para dedicarme a esta parte, a la parte de la escritura o de la lectura, en caso de necesitarlo. Ahora también estoy con un proyectito personal que implica escritura. No es un libro en sí, pero podría decir que va a ser la segunda gestación. Ajá. Que es una agendita, una agenda para el 2025, con escritos. ¡Qué lindo! Acompañándolo. Me gusta, me encanta. Entonces esto implica también tiempo. Sí, sí. Y como vos dijiste, algo que se gesta lleva su tiempo y su cuidado y tenés que dedicarle justamente una horita, dos horitas. ¿Escribías poemas, poesías cuando eras adolescente? ¿Seguías escribiendo poesía o poemas? No. No. Fue una etapa vital donde me escribí bastantes más. En ese momento me acuerdo que tuve varios libros de poesía y hasta mi mamá me regalaba libros de poesía. Sí. Pero después, y habrá sido cuando empecé la facultad, como que eso lo fui dejando. Sin embargo, el cuadernito lo tengo guardado. Son como esas cositas que atesoro. Y alguna que otra vez, en alguna mudanza, lo he sacado y releído algunas cosas. Y es un retrataderme a los momentos en que era más chica y los escribía. Bien. Es muy lindo escribir. A mí me recomendaron mis dos terapeutas, tanto la holística como la psicóloga, escribir todas las noches antes de irme a dormir y a la mañana cuando me levanto. Sí. Y te puedo asegurar que cambia, cambia mucho a la persona. Y también es como para ellas, me parece que si estás haciendo la escritura está bueno retomar y rever lo que escribiste hace quizás una o dos semanas atrás. Sí. Y cómo estabas en ese momento. Sí, tal cual. Bueno, Luz, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Además de la página de Tinta Libre, el stand, el durante la feria del libro. El libro está en la página de las chicas recreativas, ellas tienen ejemplares también. A través de mi página web, que es www.mesluzbustillo.com.ar, ahí hay una sección en donde se pueden contactar a través de un formulario para coordinar el envío de un ejemplar. Bien. ¿Tenés, o solés tener así como un feedback con los lectores? ¿O son de preguntarte algo las personas que te han leído? Cuando hice el primer lanzamiento hace varios años atrás, sí. Ahora es como que me estoy reconectando con esta parte desde el lugar de la logística y de la redistribución. Ajá. Y en esta actividad, nuevamente, como que he tenido contacto con nuevos lectores y, sí, me han hecho devoluciones. Por ahí, más desde un lugar de lo personal me refiero o en el encuentro cara a cara o también por mensajes de WhatsApp. Ajá. Intercambios a través de mensajes de WhatsApp. O que han hecho algún ejercicio y los movilizó en algo, los llevó a reflexionar sobre determinado tema, sí. Y a mí me encanta, porque como que también me sirve para pensar más cosas a futuro. Claro. Sí, está bueno tener justamente los comentarios de las personas que nos leen para ir desarrollando mejor. Todas las críticas son buenas para mí, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Por fortuna me he encontrado siempre con críticas positivas. Y por más que no tuviese críticas positivas, o si a alguien le agradara, también la tomo porque es para crecimiento. Tal cual. Es innegable. Sí, sí, perfecto. Bueno, Luz, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Gracias a vos. Gracias por el contacto y por esta pequeña charla que me pareció hermosa. No, por favor. Yo siempre digo que mi programa de radio está abierta a escuchar nuevas voces, a escritores sobre todos. Porque siempre hay algún libro que puede ser para algún oyente o para nosotros que estamos acá en el programa con Juan. De hecho, voy a pasar por el stand de creativa cuando esté en Buenos Aires y voy a verlo mejor en físico. Porque me llama la atención, me gusta, me gusta, me gusta. El título y la portada, de por sí es muy bella la portada. Esos colores. Yo, para mí, es un hijito, para mí es hermoso la portada, la creación de la portada y en ese momento el trabajo de diseño, de elección de los colores, cómo iba a ser, fue hermoso. Y el resultado me parece bellísimo. Es hermoso y además el título, en una época en la que estamos tratando de ser todos los seres humanos un poco más conscientes, te invita a leerlo y justamente a ser justamente conscientes y a vivir más en el ahora. Porque muchos vivimos en una sociedad donde la ansiedad nos mueve a todos. La ansiedad prima. Sí. La ansiedad prima. Sí, sí. Bueno, el libro refiere un poquito a la ansiedad en una de sus páginas, como que pequeñitos hacen aborrajes por todas situaciones con las que nos encontramos día a día. Y la ansiedad o la angustia extrema forman parte de nuestra sociedad hoy y está bueno como revisarlas para encontrar una mejor manera de llevarlas adelante. Y vivir plenamente, porque eso es el motor del ser humano, ¿no? Vivir saludablemente. Sí. Bueno, Luz, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Y bueno, estamos en contacto. Tal cual. Un abrazo muy grande. Un beso y un enorme abrazo para vos también. Bueno, queridos lectores, con ustedes estuvo María Luz Bustillo, con quien hablamos de su libro Ser Consciente. Vayan a seguirla a su Instagram, a mluz.bustillo. Y Chosber, que tienen sus redes, porque la verdad, Pelú, ¿qué te pareció? Muy bueno, muy bueno.